Música Bueno, estoy muy feliz y sobre todo porque desgraciadamente a los entrenadores se nos cataloga por los resultados que obtenemos y el trabajo diario creo que está siendo muy bueno pero al verlo refrendado en resultados pues yo creo que es lo positivo de este premio. Bueno, como venimos trabajando día a día y partido a partido con la dificultad máxima que hay en cada partido en esta Liga 1-2-3 y bueno, con las máximas expectativas porque veo que la dinámica del equipo es buena y estamos en una buena disposición para acabar lo mejor posible. Lo más importante es que los jugadores crean en ellos mismos. Para mí nuestra plantilla es muy buena en la categoría y lo importante era que los jugadores sacaran lo mejor de su máximo rendimiento, su 100%. Estamos cerca de eso y eso es lo que nos está dando esos buenos resultados y esa buena dinámica de juego. Bueno, tengo también la suerte de tener una plantilla amplia. Son 24 futbolistas y jugadores de mucho nivel. Hemos tenido bastantes bajas pero hay jugadores que han ocupado su lugar y lo han hecho perfecto. Han jugado los cuatro centrales, cosa que es complicada en estos pocos dos meses. Han jugado los tres puntas, han jugado tres laterales izquierdos con la dificultad que hay. Bueno, la verdad que tengo una plantilla bastante amplia y salga el que salga estoy convencido de que puede hacer una buena labor. Ir partido a partido. La dificultad, como hemos dicho antes, es máxima en esta categoría. Cualquiera te puede ganar, entonces tienes que centrarte en lo más próximo. Y luego a final de temporada veremos dónde estamos. Pero siempre que vayamos pasito a pasito creo que podemos hacer las cosas bien y conseguir el objetivo primero de la permanencia y estar lo más arriba posible. Un trabajo del entrenador a día de hoy está basado en un cuerpo técnico. Se lo dedico a ellos, se lo dedico a los jugadores que son los que al final demuestran en el terreno del juego el trabajo que tú haces y luego a nuestra afición. Y a nivel personal, pues bueno, mi familia que siempre me sigue, aunque en las buenas y en las malas, pero bueno, también va para ellos. Agradecer este premio Mejor Entrenador del mes de abril a la Liga 1-2-3. Es un orgullo para mí recibirlo. Gracias.